muy buenas chicos que tal bienvenidos a nuevo al canal chicos bienvenidos de vuelta en el substar y vamos a darle cañita a arzas que estamos en ranked pero de la ultima que traje que caimos en oro 2 no creo que era oro 2 estamos en oro 5 he bajado mogollones he perdido todas he perdido lo menos 22 o 23 partidas barbaridades pero bueno es lo que hay no aquí es todo juego en equipo y no depende de una persona sola así que lo jodemos pero bueno me alivia a ver mi oro 1 en al fin al fin y al y al ir a ver mi oro 1 en de esto 2 arriba 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 ahora falta ayuda eh al menos de uno vamos vamos poco a poco poco a poco no 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 vengáis arriba no vengáis arriba no vengáis no vengáis arriba masacrar a este supuesto héroe a dios a dios a dios vaya listo vamos 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 os pongo hasta arriba eh os pongo hasta arriba vamos ojo ojo vale arriba arriba la curación eh vale eso por ahí en el momento vamos vale ojo 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 que se la llevan no no se la han llevado ahora voy a la barca lástima tío vale 1 el buen arzas vamos a echar una de curación madre mía ay madre la rank de esta huelan hace muy eh ojo ojo al dato eh vale buena eh ahora hay que aguantar esto hay que aguantarlo elige un talento hay que aguantar esto eh eee vamos eh arriba hace falta ayuda vale como va a hostalgear vamos para arriba nosotros eh ven por aquí ven por aquí vamos para arriba vale vale perfecto eh ahora abajo tío Vamos a base y volvemos Vamos Mierda, lo han coche de activar, me cago en la puta Vamos bajo, vamos bajo Lo entiendo, tío Madre de Dios Uy, va, este era Uno, vale, vale, ok, ok, ok Está muriendo Vamos Que lo han muerto Buena esa Ahora va a estar muriendo también No hace boom Pero claro, ¿qué hacemos? Me voy para arriba yo y muero también Está liada, que te cagas Vito, eh Vito Vale, atrás Está atrás, eh Tengo que ir, eh Va, vamos a morir Vamos a morir aquí, eh Vamos a ver si nos puede salir bien esto, eh Arriba Arriba, surpa Me cago en la puta Lo han invocado aún, eh Vamos Vamos ¡Qué putada! Vamos Arriba en la ceboa está muy solo, tío Y no para de morir, eh Pero bueno, ahora mismo es lo que hay Pero bueno, ahora mismo es lo que hay Atrás esto ya Hay que presionar, eh Hay que presionar sí o sí Voy a recuperar el malambulido Sí, 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 sí Me iba a pirar, pero Pero no me fiaba, eh No me fiaba ya Vamos un poco 50-50, eh Eh, no Vamos ¿Puedo ayudar? ¿En serio? Vale, estoy haciendo otro Vamos 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 Buena esa ¡Vamos, menudo combo! Menudo combo de última, eh, loco ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el equipo? Madre mía, si podíamos haberlos hinchado No puede curarme, eh, Auriel, eh ¡Vámonos! Me resucita, eh, no, ojito Que salgo, eh 2-1, ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! Auriel, ponme la coronita, por favor No me podéis dejar solo aquí No me podéis dejar solo No me podéis dejar solo Que si no La vamos a liar parda Vamos ¡Vamos! ¡Atrás, atrás, atrás! Buena, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, tardan muchísimo en venir, Auriel Tardan muchísimo ¡Equipo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué putada, tío! Ha estado bien, eh Pero arriba hay que defenderlo Uno u otro, uno de los dos No lo pueden volver a coger, eh Si lo cogen, mal rollo Llegaros en medio ¡Oh, es vuestro! ¡Es vuestro Taichus! No puede ser No me lo puedo creer Que no lo maten, tío Vale, voy para arriba Este mundo Llegarás Vamos, vamos ¡Equipo! ¡Equipo! Dios mío Lo que te hace es sufrir Aquí, eh No puede ser Abajo todos, tío Nada, vamos para arriba No podemos hacer nada Es que si no lo pillamos bien Vamos a ir limpiando Vamos Abuelta Vamos Vale, no puedo No puedo aguantarlo No puedo aguantar eso ¡Wow! Vamos muy igualados en equipo, eh Vamos muy, muy igualados Pero Necesitan a Oriar Te lo marcas ahí, eh Si me resucitas ¿Pero por qué le pega al tanque? ¡Coño! ¡Pegarle a este! ¡Claro, tío! ¡Pegarle al support ese! Vamos para abajo Otra vez lo vuelven a conectar, eh Voy para abajo No tienen al heal, eh Así que deberían de aprovechar Pues no estaba al heal ahí Vamos a aguantar ahí Vale, equipo Aguantar Están A ver Cuatro, vale No puedo ni completar, eh Vamos Vamos para arriba A controlar a esa plaguita De paso Pues puseamos Ajo ya y salseo ¡No! Este fuerte debería ser erradicado Fuerte destruido ¡Vamos! 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 ¡Vean! ¡Equipo! ¡Vamos, equipo! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, equipito! ¡Vamos, equipito! ¡Vamos! ¡Vamos puseando a tope! ¡Pusear, pusear! ¡Pusear, pusear a tope! ¡Está perfecta, eh! ¡Qué buena, Lauriel! ¡Lauriel es el angelito este! ¡Es una puta caña! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, tienen tiempo! ¡Vamos, tienen tiempo! ¡Vamos, tienen tiempo! Voy a hacerme campamentos de momento No nos van a venir nada mal Voy a hacerme campamentitos De momento, eh Así tienen más presión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta una mierda! Pero... ¡Au! No sabéis lo bien que va la relentización esta, eh ¡Vamos! 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 ¡Vamos, estábamos al daño en área ahora, eh! ¡Hay que sacarlos, eh! Vale, perfecto, vamos, vamos, otro, otro más No puede, no puede, no puede morir, eh Ahí, debería de morir, eh Perfecte, perfecto Vamos ahí Vamos equipo Vamos A luego, Nachos Perfecto, parece que todo apunta victoria Racha de asesinatos No, no, ahora no se puede pillar Qué fail, qué fail Tenéis que haber pillado vos primero Antes que nada, eh Vámonos Todos sufrirán Elige un talento Vámonos y cojo lo que sea Eh, me meto más tanque Yo creo que sí, eh Voy a meterme el anillo Recintos abiertos El enemigo se enfrenta más cerca de vosotros Vamos, team Qué suerte ha tenido, tío Vámonos, vámonos, vámonos Buenísima esa Vámonos 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 Ruseito, papi Ruseito Madre mía de mi vida lo que me ha costado, eh La virgen Esta es la segunda victoria Después que tengo de 20 partidas, lo menos Bien, la verdad es que hemos jugado muy bien en equipo, eh Te cago en la puta Tío, ya la hemos liado Ya la hemos liado Vamos a ver, épica esa bala Pues nada más, chicos Como siempre lo digo Fuerte, vais Si os sigue gustando Heroes of the Storm A tope Que veo que así que os gusta Así que los seguiremos trayendo por el canal Así un poco alternativo y variado Pero Vean, vean bien Pues nada más, chicos Si os ha gustado Fuerte like Otra vez, ¿vale? Si os ha gustado Fuerte like de nuevo O sea, reventar el botón de likes Y no, no, no No va a ir esto No va a ir, no va a ir Suscribiros al canal Y se ve de nuevo Si nos vemos En un próximo video, chicos Chao